A sus 84 años, el dibujante Hermenegildo Zabat está de parabienes. Acaba de ganar el premio Conex de Platino por su trayectoria, uno de los más importantes premios que puede ganar un periodista en la Argentina. Y al mismo tiempo, se está presentando una muestra en el Museo del Humor retrospectiva, conteniendo trabajos, más de 100 trabajos del ilustrador, en las tres distintas áreas en las cuales fue desempeñando su carrera y una muestra que se va a poder visitar hasta el 19 de noviembre. El primer trabajo fue en un periódico escolar, ni siquiera estudiantil, que se llamaba Pulgarcito, cuando yo tenía 12 años. Y después, cuando tenía 15 años, yo visitaba las redacciones de los diarios, ámbito donde yo siempre me he sentido cómodo en una redacción. Entonces, yo llevé un montón de dibujos ahí, al diario El País, y en mayo del 49, dijo bien, salió mi primer dibujo. Debe tirar algunas palabritas, a ver qué se le ocurre a usted decirme. La docencia. Aún cuando yo, de algún modo, fui autodidacta por cuestiones de carácter personal, que no pongo en una vitrina, yo creo que la docencia sí, yo la practico con mucha ilusión, como vivían los españoles. El jazz. El jazz, eso me ha acompañado toda la vida, desde adolescente, y me ha dado, y me sigue dando grandes satisfacciones. ¿El tango? El tango es imitar, soy de la generación de Aníbal Troilo, y posteriormente de Astor Piazola. A Troilo no lo conocía, Astor Piazola me distinguió con su amistad, y yo me siento muy orgulloso de haber sido amigo de Eugenio. ¿Cómo surgió esta idea de poner personajes de la cultura universal? Cuando yo empecé a hacer eso, en el diario decían que tenía que ir acompañado con un texto que contase quién era eso. Bueno, yo no le di importancia a esa queja, y sigo haciéndolo.